En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama, en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 3 Sigan mi ejemplo, hermanos, y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo está denunciando que hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Y eso existía en las primeras comunidades de Pablo, pero también sigue existiendo en nuestro mundo. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué se caracteriza un enemigo de la cruz de Cristo? En que no mira a Cristo crucificado, que no predica a Cristo crucificado, que no quiere pasar por la cruz con Cristo. Y entonces, con estas características, dice San Pablo, su paradero es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Y dice además, sólo aspiran a cosas terrenas. Nos está diciendo San Pablo que nosotros somos ciudadanos del cielo, pero nos está hablando de ciudadanía del cielo y nos está hablando a la vez de la cruz de Cristo. Significa entonces que el paso al cielo es a través de la cruz de Cristo Jesús. Que nosotros no podemos evadir la cruz y las cruces de nuestra vida, las cruces de nuestra misión, pequeñas o grandes que tenemos en el día a día, son cruces que si la vivimos a su cruz bendita, nos da el camino hacia la resurrección gloriosa. Porque dice San Pablo, él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Esa transformación se llama resurrección. Ese paso de la humildad de nuestro cuerpo a la gloriosa condición de los hijos de Dios se llama resurrección. Y lo está anunciando Pablo, pero no podemos dejar de pasar por la cruz. Cristo pasó por la cruz para llegar a la resurrección y pide que nosotros tomemos un camino humilde en nuestra condición pasajera para llegar a la gloria y a la eternidad. Por eso San Pablo termina diciendo, hermanos míos, manténganse así en el Señor. Esto nos lo ha dicho con lágrimas en los ojos. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Un bautizado, hombre o mujer, que ama al Señor, que se hace la señal de la cruz para comenzar el día, que bendice los alimentos, que bendice el trabajo y que bendice con sus palabras y sus actitudes, incluso aquellos que los persiguen, es una persona que está asumiendo la cruz de Cristo y a través de ella está encontrando la condición gloriosa de los hijos de Dios. Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayamos a la palabra de Dios. Capítulo 16 de San Lucas. Jesús está enseñando a sus discípulos. Y en este pasaje del capítulo 16 nos está enseñando a través de una parábola donde nos habla de un hombre rico y un administrador. La parábola tiene unos elementos interesantes. Le llega al amo la noticia de que el administrador está derrochando sus bienes. Lo llama y le pide cuentas porque le va a quitar el puesto, lo va a relevar, lo va a cambiar. El administrador sintiéndose despedido empieza a echar cálculos y a ver cómo va a hacer con su vida futura. Y por eso va llamando y va alterando los recibos de la contabilidad con tal de granquearse la bondad de aquellos a quienes quiere beneficiar. Y no los está beneficiando con sus propios bienes, sino con los bienes del amo, con la administración que está haciendo. Diríamos que tenemos un administrador que es astuto de comienzo afín, pero sobre todo que es astuto administrando los bienes que no son de él, sino que son de otra persona. ¿Qué mensaje nos da el Señor en el día de hoy? Pudiéramos ubicarlo de tres maneras. Primero, somos administradores y no dueños. A aquel administrador se le había olvidado que él no era el dueño de las cosas. Se le había olvidado que había un amo. Se había olvidado que podían quitarle el puesto y que podían relevarlo. Y vendrá otro y hará las cosas no mejor ni peor, sino distinto de como nosotros lo hacemos. Pero somos simplemente administradores y no se nos puede olvidar en el trabajo que estamos viviendo, en la misión que tenemos. Incluso somos administradores de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro cuerpo y no somos dueños de todo eso que hemos mencionado, sino administradores. Y en otro pasaje de la palabra de Dios se dice en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Segundo mensaje, somos transitorios, no somos eternos. Así como este administrador había olvidado que él iba a ser relevado y que podían despedirlo a él, a nosotros se nos puede olvidar que somos transitorios, que la vida es una itinerancia, que la vida es un camino, que la vida es según la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad, que somos transitorios, que no somos eternos. Cuando descubrimos que somos transitorios, eso nos da libertad, nos da responsabilidad para aprovechar el momento presente según la voluntad de Dios. Y tercer mensaje, somos hijos de la luz y no somos hijos de las tinieblas. Puede ser que sean más astutos los hijos de las tinieblas, pero nosotros somos hijos de la luz y no pretendemos agradar a nuestros amos terrenos, sino agradar a nuestro Padre Dios con nuestra vida, con la luz que hay dentro de nuestro corazón y con esa luz poniéndola al servicio de nuestro propio caminar y del camino de los demás. Somos administradores, somos transitorios, somos hijos de la luz. Que el Señor nos bendiga y acompañe, que el Señor proteja nuestra vida y nos dé sabiduría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.